Queremos agradecer calorosamente el apoyo de los sindicatos del transporte, de los aeronáuticos, de los camioneros, de los compañeros de los viajes, de los portuarios, de los marítimos y particularmente de los compañeros estatales de Ate y de los fuertes más de la isla alemana. También queremos agradecer la participación concreta de las expresiones populares como Proyecto Sur y las fuerzas de izquierda que están acompañando esta asamblea pública en uno de los asuntos portuarios del puerto de Buenos Aires. Lo que está ocurriendo a cientos de metros de aquí, el desalojo que está en marcha, no es más ni menos que la improvisación, la ignorancia y la falta de conocimiento en materia de transporte. Lo que está ocurriendo no es más ni menos que la falta de un plan para integrar los distintos modos de transporte en la Argentina. Lo que está ocurriendo, compañeros y compañeras, lamentablemente, dolorosamente, es el hecho que acá parece que la política de transporte se define y toma vigencia después de que ocurre una tragedia. Nosotros no queremos echar sal sobre la herida, pero la reciente tragedia de once, donde los que mueren son nuestra gente, lo que usan en transporte deja con claridad meridiana de que realmente acá no hay política, más bien hay negocio, más bien hay olvido, más bien hay abandono. Esto es lo que venimos a denunciar en la Asamblea Pública. Porque si no, compañeros y compañeras, no se entiende cómo puede prosperar un proyecto de la naturaleza del pueblo audiovisual. ¿Quién fue el cerebro? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es el motivo que hace posible que una repartición que hace más de un siglo está sentada en la boca del riacruelo sea deslocalizada? Es verdad, hemos tenido reuniones con los funcionarios y lo que realmente propones es un disparate. Lo cierto es que lo necesitan fuera de ese ámbito. Y si lo necesitan fuera de ese ámbito, compañeros y compañeras, es porque detrás se esconde un negocio. Hemos presentado alternativas que hacen posible conciliar estos objetivos. Pero la respuesta ha sido tajante. Nosotros tenemos orden del Poder Ejecutivo Nacional de desalojar la isla. Y nosotros en esta Asamblea Pública decimos, además de recurrir ante la justicia, la justicia, vamos a resistir con las medidas de fuerza y con lo que sea necesario. Y eso lo podemos hacer. Y además, hay desumidas responsabilidades que no ha dado el pueblo argentino. Porque para eso, para eso, se pide el 54% de los votos. ¿Acaso todos nosotros que estamos acá no sufrimos o no nos preguntamos qué cuernos hacen cuando discuten las jurisdicciones? ¿Cómo puede ser que acá un servicio como el del subterráneo esté parado 15 días sin que nadie te caja en el asunto? ¿Qué clase de política es esa? ¿A dónde lo quieren llevar? Tenemos que terminar con ese maltrato. Porque ese maltrato, a diferencia de los que creen algunos funcionarios de gobierno, lo pagan los trabajadores, los que usan los transportes. Así que, en nombre de la Confederación Argentina del Trabajo, pero también en nombre de todos los compañeros que han hecho una demostración popular que realmente ha superado todas las expectativas, nosotros le decimos que vamos a seguir luchando para que de una vez por todas en este país haga una política de transporte que nos garantice buenos servicios, haya respeto hacia nuestros convenios conectivos de trabajo y podamos construir una Argentina en la justicia social. Muchísimas gracias.